Jesús vive en medio de nosotros y de nuestro matrimonio y nos ayuda a vivir nuestra vocación familiar y matrimonial. Por eso queremos tener a Jesús y a María en el centro de nuestra familia. Encontramos el alimento espiritual para vivir esta vocación en el amor a Jesús a través del sacramento del matrimonio, en la oración y en la Eucaristía diaria. Yo amo a Jesús a través de Teresa, mi mujer, y Teresa ama a Cristo a través de mí. Y ahí en ese esfuerzo y ilusión nos dedicamos cada día. Jesús vive en medio de nosotros y este amor nos impulsa también a servir a los demás, a entregarnos a los demás, en especial a los que tenemos más cerca, que son nuestros hijos. También hemos sentido una llamada especial a servir a la Iglesia a través de formar a otras parejas en los cursos de novios o en el acompañamiento de matrimonios y familias. A María le hemos querido dar también un papel importante en nuestro hogar. Ella es la reina de nuestra familia y a través de nuestro santuario hogar ella nos acompaña cada día con nuestras dificultades o alegrías y nos ayuda a ser fieles a nuestra vocación y a caminar siempre hacia Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!